Yo soy Mereda, compañeros que están acá todos los días en el barrio, con los compañeros del barrio del Piero, vengo en nuestro barrio, la JTP, con los compañeros de Ruanal, los camisos de la Perota, Digo Villalba, dirigente de la CMEA, compañeros de la 62, compañeros Palito Aposta, la CCC, José Madera, el PSL, le pido también que pase, el compañero Fomero, Fomero, por favor vení, vení Fomero, compañero histórico del Movimiento Nacional de Contreras del Distrito, trabajadores, federales, productor Ruan, el almirante Brown, Fomero es un dirigente que nos pone, enviados por el primero, también, y la idea es que todos los compañeros de Caracas, no nosotros los gestores. Le vamos a pedir al compañero Chilo, al compañero Fernando, a la Ledecea, a Quica, a la compañera Liga, a la compañera Rodríguez, a la JTP, la JTP, la JTP y están en la veo, vamos a matar a las pibes, y la UNA PORRIDA, ya está descubrido, no te escondan, se hagan que cabrís, compañero, vamos a arrancar, compañero Hernán, compañero Pepe, compañero Fernando, vamos a arrancar al trindirato, arriba, el trindirato arriba, y después vamos, vamos haciendo las adicciones correspondientes, arriba, arriba, y después vamos, que nos convoca compañero, nos convoca la humildad, nos convoca la necesidad de los barrios, nos convoca la falta de trabajo, pero se está en la ley de emergencia social, que es la que la miran de bravo, todos y cada uno de los que estamos acá, y muchos de los barrios decimos representar, la tenemos que gestionar con unidad, con unidad, unidad a la calle, la unidad se construye en la calle, que vamos a pedir al compañero Chindo, que ahora, que abra el premio. Bueno, compañeras, compañero, como les decía recién, cuando estábamos en la previa, un orgullo poder acompañar el lanzamiento de esta mesa, que está reflejando lo que se ha hecho a nivel nacional, con las 70, las SSI, barrios de pie, que logramos torcerle el brazo al gobierno, a fin del año pasado, cuando se votó la ley de emergencia social, y para que esa ley se implemente, se reglamente, y pueda llegar a los barrios, tuvimos que seguir peleando, seguir estando en la calle. Un orgullo también, porque hay representantes del movimiento obrero, que nos están acompañando, porque entendemos, los que venimos de la barriada, los trabajadores de la economía popular, que necesitamos construir una unidad muy sólida, con el movimiento obrero organizado, porque no hay destino, para los trabajadores de la Argentina, los más pobres, los desocupados, los informales, si no estamos unidos, o los compañeros de los gremios históricos, los del peronismo, y otros que dan la pelea. Como antes decía, nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Tenemos la convicción, tenemos la fortaleza, y tenemos la decisión de expresar y de organizar a las compañeras, que todos los días revuelven la olla para que esos 6 millones de pibes que son pobres o son indigentes en la Argentina tengan un plato de comida y eso lo llena de orgullo. Son esas compañeras que están acá, que se rompen el alma. Porque todos sabemos que no da bronca, no da mucha bronca, debe estar más comedores y venderos, porque queremos que las familias como les nos pasen. Pero eso es la junta, los movimientos populares, las transformamos en amor para construir solidaridad, para construir organización, para construir dignidad. Y nos llena de orgullo que nos acompañara, nos acompañe y nos mantenga el mundo. Nos llena también de orgullo poder plantearnos en la calle uno y no dos veces. Ay, como decía recién, sé que yo lo despido, pero no tiene la posibilidad de enfrentarse de la gente. Estamos en la calle planteando la emergencia militaria. Fuimos al Congreso a plantear la emergencia militaria. Y de acá, hace un día que salgamos de la guerra para que se vengan y los dos mil millones de pesos y estamos para que se vengan y los dos mil millones que se vengan. Así es que quiero decir que es un primer presidente del mundo que es importante el trabajo de los movimientos populares porque en Argentina tenemos casi 24 millones de lo que se denomina la población económicamente activa. Los que pueden trabajar, los que tienen edad de trabajar. Y de esos 24 millones la mitad es informal, es desocupada, se han reunido cuando uno a uno o como para llevar el Estado de la Comunidad a la Casa. No estamos dispuestos a que su compañero no tenga que tratar todos los derechos. No estamos dispuestos a que se asesione y nos vamos a unir con el secretario de la Comunidad de la Comunidad y que se asesione con todos los derechos. No, 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 no. Es importante mencionar los movimientos populares hicimos un federal con Argentina aunque la política no quería, aunque el gobierno no quería y lo hicimos un bar y discutimos que hay 4.017 dichos de sentamiento en Argentina donde viene 55 opciones de habitantes extranjeros y nativos que viven sin luz, sin agua potable, sin gas, en muchos cuerpos, en casa musical, en la chapa, en todo la madera. Queremos que el Estado nos prometa y si no, nos vamos a sacar para organizar luchas de la Comunidad y un tiempo que viva. Esta es la pelea para que nos proponga las organizaciones sexuales, a nivel nacional, a nivel provincial y que quede claro y que quede claro si hay peronistas en los gobiernos municipales y en los que se puede dar en la justicia nacional, también nos vamos a utilizar la Comunidad y 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 que quede claro también, vamos a defender a nuestras compañeras que con el de uno a menos nos dan el tiempo de la calle al día a la mujer de la Comunidad al día a la historia de la Comunidad al día a la historia de la Comunidad y que como dice el Papa Francisco como dice el Papa Francisco que día a día nos da fuerza nos contiene y nos emociona vamos a pelear que quede y maté y chupo bajo para la calle con el objetivo mucha fuerza gracias compañeros un agradecido muchas gracias y me acuerdo que hoy que hoy que hoy que hoy es el Papa que hoy y el Papa 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 a la compañera Liza que vayan en el pie y le damos una palabra Buenas noches compañeros y orgullo para mí estar en el lugar y armar esta mesa para trabajar en conjunto como lo decía como le decía me llena de orgullo estamos participando en este lugar y con estos compañeros con estos compañeros que día a día la pelea la lucha y como decimos nosotros también en los guardias el año pasado fue unitaria lucha en la calle para conseguir la emergencia social no fue fácil pero la misma pelea le digo pelea a todas las organizaciones sociales jodo jodo nada nos impidió salir a la calle la peleamos hasta que se hizo ley a mí me se llena de orgullo con mis compañeras que día a día la veo caminar la calle recorrer nuestros que vendieron nuestras copas de leche que cada vez tenemos más pibes más pibes tirados de la calle por el narcotráfico por la falta de laburo es triste es triste la realidad es triste esta realidad pero yo sé que con esta unión con la unión de las organizaciones sociales vamos a salir adelante nada nada se puede sin lucha nadie lo va a pagar la calle es muestra la calle es muestra nosotros que recorremos los lugares los más más humildes que vemos cada día como crecen más la pobreza en estos comedores que antes teníamos 20 pibes y ahora tenemos 100 ¿cómo no seguir luchando? ¿cómo no seguir peleando? ganamos la ley de dependencia social ahora tenemos que unir la fuerza para ir por la ley de dependencia alimentaria nuestras compañeras hicieron un ordenamiento a nivel nacional y en el futuro por el 33% de los pibes malnutridos ¿cómo no salir a la calle? ¿cómo no seguir luchando? si no están sacando el futuro el futuro de nuestros pibes porque con hambre con hambre no se puede estudiar con hambre no se puede pensar y eso es lo que tiene este gobierno el gobierno lo quiere tener así de rodilla pero no le vamos a dar con el gusto le vamos a seguir insultando vamos a seguir estando en la calle y le vamos a seguir dando compañeras compañeros como decimos siempre y como le vamos a seguir haciendo con hambre con hambre con hambre con hambre por el futuro por el futuro por el futuro dirigente de la calle que la sucesión y de hoy nos pedimos que en nuestro estado en el equipo que se arranca en el programa agua de trabajo y después de mucha suerte y de mucho serio de gestión y de trabajo en el campo y de nuevo el pueblo el pueblo